Hola, soy Elsa Beatriz Suárez Quimura, vengo desde Argentina, invitada por la Universidad Nacional. Mi nombre es Rafael Ángel Portillo Medina, soy economista egresado de la Universidad del Zulia. Profesor jubilado de la Universidad del Zulia, actualmente profesor tiempo completo de la Universidad de la Costa en Barranquilla. Mi nombre es María Isabel Duque, profesora de la Universidad de Antioquia, contadora pública. Hola, mi nombre es María Luisa Saavedra García, vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí un gusto estar pasando estos días en la Universidad Nacional de Colombia, en este evento tan importante que es el segundo Congreso Global de Contabilidad y Finanzas. Vengo como expositora magistral y agradezco la invitación que me hicieron. Soy Miriam de Marco, desde Argentina, desde la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Soy Pablo Archel, profesor titular de universidad en la Universidad Pública de Navarra, en España. Y estoy aquí en Bogotá para participar en el segundo Congreso Global de Contabilidad y Finanzas. Yo, como un saludo y quizás una reflexión, le señalo al programa de contaduría, focalizarse en lo que es el fortalecimiento de la investigación. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Ivonne Huerta, soy profesora de la Universidad de Puerto Rico, del campus de Río Piedras, Facultad de Administración de Empresa. Para mí es un tremendo orgullo el que haya sido invitada a participar en este evento. Hola, mi nombre es Mario Peroza, yo soy profesora de la Universidad Maimónides, de Buenos Aires, Argentina. Hola, muy buenos días. Soy profesora de la Universidad del Zulia, Venezuela. Mi nombre es Daniela Sánchez, yo soy de la Universidad Nacional de San Juan, de Argentina. Hola, mi nombre es Patricia Cárdenas Guzmán, vengo de Veracruz, México, de la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Magalí Valdez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de San Juan, de Argentina. Hola, me llamo Juliana Dolce, soy de Argentina, estoy estudiando licenciatura en turismo en la Universidad Nacional del Comahue. Gracias por ver el video.